¡Naaa! ¡Arturito! ¡Wee! ¡La bestia! ¡Wee! ¡Arturito! ¡Va a ver otra gente para el Baby Yoda y a Luke, wey! ¡No va a ver! ¡Siii! ¡Kromu! Baby Yoda ¡Oh! ¡Bey! ¡Oh! ¡Luke Skywalker! ¡Ole, mencionó Yoda! ¡No! ¡No, wey! ¡Wee! ¡Estuvo cuando fue la orden! ¡Wee! ¡No mames! ¡Estaba en el templo! ¡Uy! ¡Azoka! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si! ¡Reverenés en Star Wars original! ¡Gracias! 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 ¡Meeeey! ¡Demasiado clásico, wey! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! Van a mandar a uno a atacarlos de seguro ¡No mames que es Kat Bane, wey! ¡Tenía finta, verdad, de Kat Bane! ¡Tiene finta de Kat Bane! ¡Gracias! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se ve bien perro! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Suscríbete al canal!